3, 2, 1, 6, 4, ahora Dime que me quieres, dime que me amas, dime que me adoras Es todo lo que pido, todo lo que anhela, todas las horas Eres quien me da tristeza, quien me da alegría, quien me mata y quien me da toda la vida Sin ti yo no soy nada, por ti pierdo la calma Eres mi todo y más Porque eres tú, mi cura, mi veneno, mi enfermedad Lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro, mi ángel y mi demonio Lo que le da alegría a mi corazón, lo que hace que yo quiera dar la razón Porque eres tú, mi tesoro, mi ángel y mi demonio La que con luna llena se vuelve implacable Eres esa portada, la que es que se habla Eres tú, mi mujer ideal de mi cielo Sin dudar en la luz Y al mismo tiempo que me tienes ciego Con la que yo vuelvo a mí, eres tú Sin ti yo no soy nada Por ti pierdo la calma Porque eres mi todo y más Mi todo y más Porque eres tú, mi cura, mi veneno, mi enfermedad Lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro, mi ángel y mi demonio Lo que le da alegría a mi corazón, lo que hace que yo quiera dar la razón Porque eres tú, mi tesoro, mi ángel y mi demonio Mi ángel, tú, mi vida, tú Mi ángel, tú, mi vida, tú Mi ángel, tú, mi vida, tú Esto es T4, los ángeles caídos del cielo Porque eres tú, mi cura, mi veneno, mi enfermedad Lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro, mi ángel y mi demonio Tú, lo que le da alegría a mi corazón, lo que hace que yo quiera dar la razón Porque eres tú, mi tesoro, mi ángel y mi demonio Esto es T4, los ángeles y demonios Con el corazón Tío Tía, de Galaxia Music Aquí, en Tólo Paja, la suerte ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Chicos, igual, gusto de verlos nuevamente Bienvenidos a Nos Somos Ángeles Dice que la están pasando muy mal acá Bueno, todos quieren decirles algo Nos vimos el jueves, estamos a sábado Y la radio que pongo, sintonía de radio que pongo Lo que escucho es T4, ángeles y demonios No paran, chicos Las chicas están enloquecidas Es cierto, hay que decir una cosa ¿Cómo ha apagado el... Es realmente muy pegajoso Vamos a hacer eso ¿Cómo la cosa? ¿Cuál? A ver ¿Qué me da tristeza? ¿Qué me da alegría? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? Y mi demonio, tú, lo que le da alegría a mi corazón, lo que hace que yo pierda la razón, porque eres tú, mi tesoro, mi angel, tú, mi demonio, tú. No le enseñes mucho estas cosas, porque después... Oiga, Jimena, por favor, por favor, cálmese, Pablo. Oiga, es eso, 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 oiga, es eso. Es una canción que nació la historia de Felipe, que lo hicimos juntos. Felipe, tú, la historia de usted. Cuéntame lo que te pasó del angel y demonio. ¿Qué pasó del angel? Esta canción nació en un gimnasio, estábamos haciendo ejercicio ahí con los chicos y yo estaba medio achacado, porque me había peleado con esta chica especial, que la amaba mucho, pero también me hacía mucho reír, entonces era mi angel y mi demonio. Ah, era promisuo. Oiga, era promisuo, o... Ay, lo dejo. Oye, no era tan promisuo, era cambiante de carácter. Cambiante de carácter. Ah, bueno. Lo que pasa es que él con la pastillita se ponía... No, no, no. Y la otra, viene la otra. Mira, la mía, cuando se fana, cambia, ¿no? Oye, y no me vas a decir que él no tiene también su par de historias, ¿no? Ah, pero yo te la conté aquí en vivo. Claro. Bueno, sí, claro. ¡Hablos de la vida de todos ustedes! Ya lo conocíamos Felipe Habla un poco más No tenés idea de las cosas que nos ha dicho ¿Y la historia de usted? ¿Y la historia de usted? ¿Y la historia de Cristian? Quiero ver con esta chica conocida de Chile Con la niña No Oye, no te digas Ahora en todo caso Cristian se convirtió en el pesador oficial No No ¿Por qué dice el pesador oficial? Igual que Pablo Llano ¿Se parece a mí? Si lo que pisa aquí Quiero besar a por él ¿Cómo se llama la chica colombiana? ¿Cómo se llama? ¿La olvidó? ¿Ah? ¿La olvidé? La chica colombiana El caballero tiene memoria La paz Y se encuentra con Cristian El caballero Oliva A ver Por suerte son amigos, ¿no? Dígale que canten ya otra vez Que quiero escuchar Oiga Si es un pesador oficial Vamos a tener 20 veces Acuérdate, Pablo Que tienen que cantar Acuérdate Pregunté a un mejor ¿Quién quiere un besito de Cristian? Yo me imagino que deben ser varias Deben ser varias ¿Qué bueno ya? No me cuesta nada No me cuesta nada Bueno, señores Bueno, puede ser una más Puede ser una más, ¿no? Acuérdate Puede ser una más Pero claro que sí, chicos Acuérdate, Pablo Vamos a hacer la pista Para que nos pongamos A bailar nuevamente Bueno, así es Vamos, chicos Vamos C4 ¿Cómo estás? ¿Ha llegado a casa? ¿O te encuentras sola? Acuérdate Llámame Cuando quieras sentirme otra vez Oye, señorita Solo hazte la loquita Y el que no se entere De la trampita Que hemos creado Y que no sepa Que cuando se va el trabajo Soy el que está a tu lado Para hacerte sentir lady Para hacerte vivir crazy Porque conozco muy bien Mucho mejor Quien lo que cada día pide Tu piel Por eso acuérdate Acuérdate De marcar dos veces Y borrar los mensajes Que envié Por eso acuérdate De cambiar mi nombre Por un nombre de mujer ¿Por qué? Somos dos en el mismo juego Dos sin pieles Sintiendo fuego Tú mi amante De medio tiempo Yo dogmante a tiempo completo Somos dos en el mismo juego Dos sin pieles Sintiendo fuego Tú mi amante De medio tiempo De medio tiempo Y dale y mueve Hasta abajo con C4 Lady Y dale ma ¿Qué quiere ya? Con los ángeles Por un hombre Por un nombre de mujer Por un nombre de mujer ¿Por qué? Somos dos en el mismo juego Dos sin pieles Sintiendo fuego Tú mi amante Tú mi amante de medio tiempo Yo dogmante a tiempo completo Somos dos en el mismo tiempo Nosotros dos en el mismo juego Dos sin pieles Sintiendo fuego Tú mi amante de medio tiempo De medio tiempo Es algo prohibido Pero puede más nuestra pasión Desnuda te veo Y olvido que es un error Que por eso acuerda Acuérdate De marcar dos veces Y borrar los mensajes Que envié Que por eso acuerda Acuérdate De cambiar mi nombre Por un nombre de mujer ¿Por qué? Somos dos en el mismo juego Dos sin pieles Sintiendo fuego Tú mi amante De medio tiempo Yo dogmante a tiempo completo Somos dos en el mismo juego Dos sin pieles Sintiendo fuego Tú mi amante De medio tiempo De medio tiempo Dos sin pieles 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 Todavía no te va a ir Añar Aunque en esta canción No seamos tan ángeles ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ha llegado a casa? ¿O te encuentras sola? ¡No! ¡Bravo! Ahora venimos Para darles obviamente Unos trajitos Que se refresquen Y se queden con nosotros Para que se queden con nosotros Felizando además Justamente por su grande Oiga Salud Felicidades chicos Gracias por haber venido al programa La verdad que lo hicieron Fantástico ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hoy es sábado Así que ya no estamos partiendo Vaya en la vida ¿Dónde están los tempranos? Así es Qué pena Qué pena Qué pena para las chicas Chicas y todos No se pueden llegar todavía Pero ahora Buen día ¿Qué pasa si les han de las chicas?